Gracias por estar en Barcelona, que es una ciudad muy ligada también a mi biografía, que siempre me encanta estar por aquí. Quería agradecer a la UOC, que también es mi casa, porque vengo colaborando hace unos años con ellos en una asignatura, con lo cual también genera una ligazón también importante. Quería agradecer también al Centro de Estudios y Jurídicos y de Formación Especializada, y también a Antonia y a todos los miembros de la mesa, algunos de los cuales he leído también sus trabajos, y también es un placer conocerlos personalmente y poder tener esta conversación, que no dejan de ser estos encuentros como conversaciones entre personas interesadas en estos temas. Yo voy a hablar sobre el maltrato familiar hacia las personas mayores y voy a partir de una investigación, que fue también mi tesis doctoral. Es una investigación que fue en parte financiada por el IMSSERSO y también sirvió como base para lo que después sería mi tesis doctoral y un libro que también publiqué en 2013 en las prensas universitarias de Zaragoza. Yo fui uno de los incautos, que diría el profesor Tamarit, que decidió que se podía investigar un poco, como le digo a mis alumnos portugueses, out of the box, o sea, fuera de la caja de lo que parece que tiene que ser necesariamente la violencia familiar relacionada con la violencia de la pareja y relacionada con el género. Aunque después vamos a ver cómo todo este tipo de violencias están muy imbricadas, unas en relación con otras, y yo creo que lo que hay que hacer también, un poco siguiendo lo que decía el profesor Tamarit, es hacer una visión compleja de estas realidades que son complejas. Lo que no podemos pretender es dar una explicación sencilla a cuestiones que son complejas. Vamos a ver cómo la violencia contra las personas mayores en el ámbito familiar es una realidad muy compleja. Y también es una realidad poco visible. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a oír hablar de violencia en el ámbito de la pareja, violencia de género, dentro también de este ámbito de la pareja, violencia infantil, o sea, maltrato infantil, pero muy poco o mucho menos en relación con la violencia que se ejerce contra las personas mayores. Esa violencia puede ser institucional en asilos, en residencias, y puede ser también, puede pasar en el ámbito de la familia. Yo no voy a hablar de esa violencia institucional, sino que voy a referirme al ámbito de la familia, y por lo tanto lo relaciono con otra serie de violencias que ya estamos hablando. Es una realidad de la que se habla muy poco en la prensa, y que interesa poco desde el punto de vista político. Es una realidad escondida. Yo creo que la razón fundamental, y esto uniría también lo que comentaba la compañera en la anterior mesa, la profesora Cantera, tiene que ver con la idea de la familia como un lugar de privacidad, donde se da todo lo que somos, ¿no?, todo el apoyo, el cariño, y eso es así en algunas familias, en la mayoría de las familias probablemente, pero la familia también es un lugar peligroso para el individuo, también puede llegar a serlo, es un lugar donde sucede la violencia, y también sucede la violencia contra personas que son especialmente vulnerables, entre ellas las personas mayores. Lo extraño es que nosotros vivimos en una sociedad, como dice María Teresa Abazo en un libro muy interesante, sociológico, que dice que nosotros vivimos en una sociedad anciana, y esta sociedad anciana es una sociedad que discrimina a las personas mayores. Algunos autores, sobre todo norteamericanos, como Butler y Lewis, By the Way, Palmer, comenzaron a hablar de un concepto que es el concepto de edadismo, para referirse a la discriminación social de las personas mayores. Seguramente todos los que estamos aquí manejamos el concepto de racismo, sexismo, homofobia, todo este tipo de discriminaciones, pero no hemos oído hablar, o solo una parte, eso es lo que suele pasar, en relación con el edadismo. El edadismo es la discriminación social contra las personas mayores, y es muy invisible, porque está muy socialmente asumido, que las personas mayores son una parte de la población, quizá porque ya no son activas de un punto de vista económico, es que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de especial discriminación. Pues yo diría que en ese cruce entre lo que es la sociedad anciana y la sociedad edadista, es decir, la sociedad que discrimina, se encuentra este fenómeno, que es un fenómeno muy perturbador, que es el fenómeno del maltrato familiar hacia las personas mayores. Entonces, yo lo que quería hacer era plantear algunas notas sobre el marco teórico de este tipo de violencia, hablar de la metodología de la investigación, porque un poco había entendido, no sé si de forma incorrecta, que la mesa se trataba un poco de ver que otra investigación es posible, o sea, que también podemos investigar sobre este tipo de cosas. Yo siempre que leo un artículo, y también se lo digo a mis alumnos, cuando son artículos sobre investigaciones, les digo, tenéis que fijaros cómo se hacen las investigaciones, que esto es muy importante para después ver realmente si nos vamos a creer lo que dice o lo que no dice. Bueno, yo voy a contar modestamente cómo hice mi investigación, e incluso voy a desvelar algunos puntos que creo que podrían ser mejorables. Y a partir de ahí voy a plantear también algunos resultados de ese estudio, que era sobre todo, yo creo, la parte más valiosa del estudio, era un análisis cualitativo de profesionales que estaban relacionados con las personas mayores en relación a cómo trataban situaciones de violencia contra esas personas mayores en el ámbito familiar. Entonces, partimos de una definición que es la definición más utilizada sobre violencia familiar contra las personas mayores. Dice, es una acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada, por lo tanto sería acción y también a veces una omisión, que causa daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación en la que exista una expectativa de confianza. Mucha de la investigación sobre violencia contra las personas mayores dedicó un tiempo inmenso a llegar a este punto, es decir, tener una definición que fuera más o menos válida de esta situación. Esta es la más extendida. Lo que interesa aquí es ir desmenuzando partes de esa definición para ver cómo se relacionan, para que veamos lo complejo que es esta realidad. Entonces, estamos hablando de vejez, pero cuando yo digo vejez es un concepto bastante más escurridizo de lo que parece. ¿Por qué de qué estoy hablando? Mayores de 60 años, porque muchos documentos de la ONU sobre vejez hablan de adultos mayores, que es un término que a mí me gusta mucho, muy utilizado por los hispanoamericanos, a partir de 60 años. O estamos hablando de 65 años. ¿Qué marca eso? ¿La edad de jubilación? Pero en España la edad de jubilación es un concepto que va evolucionando. Ahora son 67, me parece. Y yo creo que nosotros nos vamos a jubilar con 70 o, no sé, o 80, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De vejez desde un punto de vista geriátrico o de los gerontólogos sociales? Porque hay gerontólogos sociales y geriatras también que están hablando de personas mayores a partir de los 70 años y de los 80. Es decir, lo que ellos llaman un autor que dice los viejos viejos. Es decir, distingue entre viejos jóvenes, viejos de mediana edad y viejos viejos. Es decir, las personas mayores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad física. Por lo tanto, esto que pensábamos que teníamos clarísimo, que es la vejez, ya no lo tenemos tan claro. Después, otra cuestión es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad asociada a la vejez muchas veces tiene que ver con situaciones de, utilizando la legislación española, ¿no? Pues sería que tiene que ver con la ley de dependencia, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un grado de dependencia de los que reconoce la ley. Pero también hay otras formas de vulnerabilidad. Es decir, vamos a ver cómo la vulnerabilidad también es un concepto bastante complicado. Y otro concepto muy importante es la relación de confianza. Es decir, aquí hay por lo menos una relación de confianza. El agresor es el hijo, el agresor puede ser también el marido contra una mujer mayor. Es decir, con el que se espera que por lo menos no va a ejercer esa violencia. A veces es el cuidador. Es decir, un cuidador que puede ser contratado. Estaríamos hablando en relación con la… No, el mío no es. No, no, pero no es. No era mío tampoco. Bueno, como decía, recupero. Esta situación de la relación de confianza. Puede haber una persona que está cuidando, un familiar que está cuidando. Puede haber también una persona contratada. Entonces, en este caso podríamos hablar de supuestos que sean más relacionados con lo que serían situaciones de maltrato institucional. Entonces, por lo menos entran en juego todo este tipo de situaciones. Entonces, aquí estáis viendo que estos círculos concéntricos colocan al final un punto que sería el de que coinciden todas las cosas. Y este es el que tradicionalmente se ha tenido la representación social de lo que era la violencia familiar contra las personas mayores. Esto es, por poner un ejemplo, sería una persona extremadamente vulnerable, por ejemplo, que se encuentra en la cama y no se puede mover, que es cuidado por un familiar, normalmente una hija, porque son las hijas las que cuidan a las madres socialmente, y que es tratado por causa del estrés que supone esta situación de una forma negligente. Esto era lo que tradicionalmente se había entendido como la mayoría de los casos la representación social de lo que era la violencia familiar contra las personas mayores. Cuando se empezó a investigar sobre el tema, se vio que esto era, si acaso, una parte de los casos, que ni siquiera eran los casos en que existía más prevalencia, que existían, desde luego, pero que había otras situaciones relacionadas con la violencia familiar que eran mucho más complejas que esto. Si nos centramos en esto y solo vemos esta situación, estamos perdiendo la complejidad. Estaríamos utilizando estos estereotipos, estas representaciones sociales sobre un problema que es mucho más complicado. Si estamos hablando de vulnerabilidad y de relaciones de confianza, por ejemplo, relaciones de cuidado, pero no estamos hablando de vejez, hay situaciones que pueden tener cierto paralelo, como por ejemplo, maltrato sobre personas que tienen una cierta discapacidad. Ahí puede existir una relación. Es un caso que puede tener ciertas similitudes, pero que no sería estrictamente una situación de maltrato hacia las personas mayores. Cuando estamos hablando de vulnerabilidad y de vejez, pero no hay una relación de confianza, estamos hablando de ciertas situaciones que son muy difíciles de intervenir. Por ejemplo, la autonegrigencia. Es decir, esas personas, que el ejemplo clásico sería una persona mayor con síndrome de diógenes, todo este tipo, que no va al médico, que se encuentra en una situación muy complicada. Esas situaciones de autonegrigencia tienen sentido colocarlas aquí como un fenómeno que tiene ciertas relaciones con la violencia contra las personas mayores, porque, por ejemplo, el sistema de protección americano, social Adult Protective Services, recogen en sus estadísticas estas formas de autonegrigencia. Muchas veces es muy complicado saber si ahí hay un familiar que tendría una cierta responsabilidad, porque muchas veces estas personas tienen un sobrino que se ha ocupado un tiempo, pero ya no se ocupa, tienen un vecino que se preocupa por ellos, pero que tampoco tendría una responsabilidad desde ese punto social. Entonces, a veces es muy complicado. Es interesante saber que estos sistemas americanos recogen en sus estadísticas de lo que ellos llaman elder abuse, el abuso contra las personas mayores, estas formas de autonegrigencia. Sería una cuestión, un fenómeno que tiene ciertas relaciones, pero que estrictamente tampoco estaríamos hablando de maltrato familiar contra las personas mayores. Y otras situaciones, cuando existe vejez y cuando existe una relación de confianza, pero no existe vulnerabilidad, por lo menos en ese sentido que yo decía, de la ley de dependencia, de un grado de dependencia. Me van a decir, bueno, existía vulnerabilidad porque la persona mayor fue víctima, ¿no? Desde luego. Estamos hablando, por ejemplo, pero no de esa vulnerabilidad, como digo, de una persona que se encuentra en una cama, que no se puede mover y que necesita de cuidados constantes. En ese sentido, estaríamos hablando de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, a veces es una violencia de pareja, y esto es un tema que esta investigación que estoy contando es un poco general, pero ahora me está interesando mucho ahondar sobre esta cuestión. Es decir, muchas veces lo que hay es una relación de pareja en que la víctima es una mujer y que es una mujer mayor. Y esa relación que existía con ellos siempre fue una relación violenta. Es decir, esta situación sale a la luz cuando la mujer envejece, cuando, por ejemplo, no puede hacer la comida, no puede hacer las tareas de casa. Y allí se juntan dos cuestiones. Es decir, la situación de vejez y la situación de relación de confianza, que puede ser una situación de violencia de género en la pareja, que algunos autores llaman de una violencia con historia. Es decir, todo ese matrimonio tenía una relación violenta y cuando llega la vejez sale a la luz y se puede mezclar con esa idea de que es violencia de género, por un lado, en la pareja, pero también violencia contra las personas mayores. Y luego también relación violencia de los hijos con respecto a los padres. Cuando hay determinadas circunstancias en las que la vulnerabilidad no estaría tanto en relación con la víctima, sino a veces con el propio agresor. Dos ejemplos muy claros. Situaciones de hijos tóxico dependientes y situaciones de hijos con enfermedades mentales, graves tipo esquizofrenia y otro tipo de enfermedades, que no necesariamente pueden llevar a la violencia. Pero esos padres siempre han ejercido una labor de contención de esos hijos de controlar que tomen la medicación y todo este tipo de situaciones. Cuando los padres se envejecen, muchas veces es muy difícil gestionar esa cuestión y en determinados casos, en determinados opuestos, se pueden dar situaciones de violencia. Ahí la vulnerabilidad quizá está más del lado del propio agresor, que es vulnerable por este tipo de circunstancias añadidas a él, que de la propia víctima, que no sería vulnerable en el sentido de estar en una cama sin poder moverse. Es la víctima, la persona mayor, los padres, quien cuidaban de sus hijos más allá de lo que era esperable. Entonces, serán situaciones que son muy complejas. Para entender bien el maltrato hacia las personas mayores y todos estos territorios adyacentes, digamos, tendríamos que hacer investigaciones que incluyeran, por lo menos, esa violencia que tradicionalmente se ha considerado, de la negligencia y todo este tipo de cuestiones, pero también otras formas de violencia. La violencia en la pareja cuando la mujer es mayor y también la violencia, por ejemplo, de los hijos respecto a los padres mayores con determinadas circunstancias. Bueno, como decía, voy a pasar rápidamente, voy a explicar un poco cómo hice la investigación. La investigación tenía, por un lado, una metodología cuantitativa y también tenía una metodología cualitativa. La metodología cuantitativa era un análisis de todos los estudios que hasta el momento había de prevalencia sobre el fenómeno, que son pocos, sobre todo en España, todavía menos. Imagino que ahora, con el tiempo que ha pasado, bueno, de hecho, sé que hay unos poquitos más. Luego, nosotros teníamos un estudio muy grande en el Laboratorio de Sociología Jurídica sobre el tratamiento de la Administración de Justicia de la Violencia Familiar. Y entonces pensamos, quizás es interesante ver qué datos tenemos allí de violencia contra las personas mayores. Los datos que aporta, después pasaremos, aunque sea muy rápido, son solo pinceladas. Primero porque son datos muy antiguos, eran del 2002, y luego porque son solo casos que habían llegado a los tribunales. La legislación no era ni la que es actualmente, porque no había sido aprobada ni la ley orgánica contra la violencia de género, y solo apuntaba una serie de cuestiones interesantes sobre qué tipo de violencia conocían los tribunales cuando la persona era mayor de 60 años, porque la división que habíamos hecho era sobre esta. El núcleo de la investigación era una metodología cualitativa basada en grupos de discusión y de entrevista, sobre todo de los profesionales que trabajaban con personas mayores, como vamos a ver, para saber cuál era la representación social que ellos tenían de este fenómeno, y sobre todo qué intervención daban y qué intervención creían que debería ser realizada. Aquí tienen un poco lo que serían las herramientas cuantitativas. Como ven, el estudio del laboratorio es un estudio bastante amplio, y al final sacamos 856 registros de personas mayores de 60 años, que eran imputados, es decir, solo una proporción de estos llegaban a ser condenados realmente. La mayoría de los que estaban en los juzgados de lo penal eran sentencias condenatorias. Aquí escogimos violencia con trascendientes y violencias en el seno de la pareja cuando la víctima era una persona mayor de 60 años. Con lo cual, nos venía a demostrar que los resultados eran más o menos equivalentes, que también, como venía en esa diapositiva de los círculos, también teníamos que tener en cuenta la situación de la violencia en la pareja. Los grupos de discusión. Hice tres grupos de discusión, uno con cuidadores o con cuidadoras, porque me parecía que era bastante importante analizar toda esta cuestión del cuidado, que, digamos, no tenía que ver estrictamente con situaciones de violencia. Otro con trabajadores y trabajadoras del ámbito sociosanitario, que es un elemento esencial para la detección de este tipo de situaciones, porque, como decía, los niños van a la escuela y en la escuela se pueden detectar estas situaciones, entre otros ámbitos. Pero ¿dónde van las personas mayores? Las personas mayores van, muchos de ellos, constantemente al médico. Es decir, que, por lo tanto, ahí es un sitio privilegiado para detectar este tipo de situaciones. Y otras dos operadores jurídicos, porque nos interesa mucho saber, nosotros como juristas, saber cómo interviene el derecho penal y cuáles son los límites del derecho penal en este tipo. También hice entrevistas semiestructuradas a 32 personas, trabajadoras sociales, del ámbito sociosanitario, del ámbito de la salud mental, del ámbito de la respuesta a la drogodependencia, por esa cuestión que estábamos hablando, del tercer sector social, jueces, notarios, por toda cuestión de uso de testamentos y todo este tipo de cuestiones. Y también incluso una empleada de banca, que me parecía muy interesante, ¿no? Porque eran también las personas mayores, muchas de ellas van al médico y al banco. Y a veces con el banco se genera una serie de relación que es muy interesante y además saben cuestiones relacionadas con su dinero. Entonces, al final, ¿cuáles fueron los resultados, que es la parte más interesante, que me dijeron estas personas? Lo primero que dijeron en relación con la conceptualización de los malos tratos es que no tenían muy claro que era maltrato hacia las personas mayores. Y recuerdo un médico que me dijo es que nosotros sabemos muy bien una trabajadora social que es maltrato hacia una persona, hacia un niño o una niña, pero no tenemos muy claro que es maltrato hacia una persona mayor. Es decir, tenía muy claro que otras formas de violencia, otras víctimas de violencia familiar sabían muy claro de qué era el fenómeno, pero aquí se perdían un poco. Luego también se tiende a identificar el maltrato físico con el concepto mismo de maltrato hacia las personas mayores. Esto es muy interesante porque cuando yo llamaba para hacer los contactos, para hacer las entrevistas y los grupos de discusión, decía, bueno, estoy haciendo una investigación sobre esto, maltrato familiar hacia las personas mayores y me decían, bueno, si quiere quedamos y hacemos esto, pero yo no he visto ningún caso en mi vida. Y luego decía, bueno, yo siempre contestaba, esta respuesta también me sirve, para mi investigación, vamos a quedar de todas formas, yo le haré unas preguntas y tal, pero no he visto situaciones, por ejemplo, de abuso económico, situaciones de negligencia, maltrato psicológico, situaciones psicológicas, así de maltrato de violencia psicológica, y me decían, uy, uy, de eso todos los días, todos los días vemos situaciones de esas. Claro, al final me di cuenta de que estaban pensando en situaciones muy graves de violencia física que son una minoría, clarísimamente. Lo que sí que hay, al final, cuando se hicieron ya las entrevistas y todo el análisis, sí que claramente se veía que los propios profesionales tenían una percepción de que había muchos casos de negligencia y también muchos casos y que habían aumentado en los últimos años en relación con el maltrato económico, es decir, de aprovecharse del dinero de las personas mayores. La negligencia se presentaba como una realidad totalmente asociada, disociada del resto, ¿no? Y a veces incluso como una cuestión menos grave, ¿no? Se asociaba mucho a lo que era la visión más tradicional de este tipo de situaciones que es relacionadas con el estrés. Y, en cierta forma, no digo que se justificara en el sentido de que se considerara que era una cosa que no tenía ningún riesgo para las personas y que fuera algo bueno, pero sí que se justificaba de alguna forma, ¿no? Como decir, bueno, claro, es que cuidar a una persona mayor es muy complicado, no se tienen muchos medios y todo este tipo de cuestiones. Había un menor reproche social en relación con estas situaciones de negligencia y también es verdad que plantearon, que yo creo que esto se ajusta mucho a la realidad, la gran dificultad de saber qué es negligencia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Dar a una persona mayor todo el tiempo alimentarla con yogures porque es la forma más fácil que yo doy de darle un yogur y también es lo que se come más a gusto, ¿esto es negligencia o no es negligencia? Y esto se lo pregunté a una geriatra porque yo no tengo conocimiento para saberlo y ella me dijo, pues depende, porque es mejor darle un yogur que no darle nada, que no coma nada, ¿no? Esto puede ser durante un tiempo una solución, pero no puede ser, claro, si se prolongara en el tiempo estaríamos ya en una situación de negligencia, lo sabe el médico. Entonces, nosotros, esta cosa de juzgar rápido la trata negligentemente, pues a veces en algunas circunstancias no es tan fácil. Los profesionales de médicos planteaban toda esta serie de situaciones de una forma muy clara. también el discurso de los informantes giraba recurrentemente sobre la idea de provisión de cuidado familiar y situaciones de negligencia. Ellos planteaban que en todo caso el maltrato tenía que ver con eso y ya si acaso también hablaban un poquito de lo que sería situaciones en la que la dependencia de la persona mayor era la clave de toda esta situación. Es decir, que la persona mayor fuera muy dependiente, muy demandante de cuidados generaban situaciones de malos tratos. Sobre todo situaciones cuando la persona tiene enfermedades como tipo Alzheimer. Esto sí que es verdad que la literatura sí que está a corroborar esta última situación. Es decir, cuando la persona mayor tiene enfermedades de Alzheimer u otras formas de demencia hay un mayor es un factor de riesgo importante para este tipo de situaciones. Pero también había otras situaciones que ellos planteaban en esos círculos si se acuerdan que estaría la situación de hijos con enfermedad mental grave y hijos que abusaban de ciertas sustancias sobre todo drogodependientes. Que aquí sí que había muchas situaciones de violencia contra padres mayores. a veces económica prácticamente en casi todos los casos cuando había un hijo drogodependiente y también muchas veces psicológica e incluso física en estas situaciones. Y sobre todo que era muy difícil intervenir en estas situaciones que realmente cómo se intervenía ante este tipo de situaciones. entonces otra de las cosas que analizábamos en la investigación era saber cuál es la respuesta frente a este fenómeno. Si nosotros pensamos que el fenómeno tiene que ver fundamentalmente con esas situaciones de dependencia de la persona mayor y provisión de cuidados y estrés del cuidador o de la cuidadora es lógico que ellos vieran que la forma de intervenir más adecuada era una intervención social a través de mecanismos de tipo formación de los cuidadores dispositivos de respiro grupos de apoyo entre cuidadores para evitar esa situación de estrés en la idea de que cuando baje el estrés va a bajar también esa situación de riesgo lo cual parece lógico para determinados supuestos pero que a lo mejor no va a servir para otros supuestos y también es verdad que había como una cierta fe ciega o diría una fe muy bien intencionada pero que a lo mejor no es tan real en el sentido de que grupos de apoyo por ejemplo a cuidadores iban a servir para eliminar estas situaciones de violencia en el sentido de que los cuidadores que acuden a esos grupos de apoyo son cuidadores que están muy conscientes de su tarea y tratan de hacerlo bien el problema es que pasa con esos cuidadores que les cae el rol de cuidador o de cuidadora porque normalmente es una mujer y que no tiene esa capacidad o no tiene esa voluntad de ejercer ese cuidado es difícil que vaya a un grupo de apoyo si no tiene esa conciencia entonces con estos agresores que pueden haber agredido a la persona mayor una primera vez intervenir a través de estos mecanismos puede no ser del todo eficaz otra cuestión también muy importante era y ellos mismos lo decían era la importancia de la formación en relación con los diversos profesionales por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma de Aragón tenían una guía sobre violencia contra violencia de género violencia en relación con los niños y las niñas pero faltaba esa guía en relación con la violencia contra las personas mayores no hay una formación muy especializada en este sentido porque es un fenómeno que queda dentro de lo que serían otras formas de violencia otras formas de violencia que es en la categoría residual que ya no tenemos tiempo para explicarla entonces claro es importante tener una formación especializada porque también tenemos que empoderar a los profesionales que intervienen es decir si los profesionales que intervienen tienen los mecanismos para detectar esas situaciones y saben cómo tienen que intervenir yo tengo claro pues voy a intervenir de una forma más clara si no a lo mejor me inhibo o le estoy pidiendo al profesional que sea una especie de héroe en esa intervención entonces lo que se planteaba aquí es que hay muchas situaciones de dificultades en la detección y la evaluación de esas situaciones es importante tener por ejemplo mecanismos para detectar desde el ámbito sanitario y evaluar esas posibilidades y para dar una intervención adecuada para ir ya más o menos cerrando la respuesta se asume como un proceso complejo por esos propios profesionales que debe abordarse por lo menos desde el ámbito sanitario desde el ámbito social y también desde el ámbito judicial solo en los casos más graves se recurría se hablaba del derecho de los juzgados ir a un juez a un fiscal a una comisaría como principio de inicio esto era para los casos más graves algunos profesionales me decían no no pero para las personas mayores no pero como vamos a ir ahí a denunciarlo si lo colocas en una situación todavía peor entonces esto que decía también el profesor Tamarit que nosotros hemos tenido en relación con la violencia de género y la violencia una idea de que la solución era lo penal aquí los profesionales tenían la idea de que la solución no es lo penal solo en los casos más graves la solución es realmente lo penal que quizá ni tanto ni tan calvo ¿no? decía o sea habría que ver los casos separados para ver si se puede intervenir de una forma o de otra porque yo creo que el derecho penal tiene un sentido pero también no le podemos pedir que haga algo para lo que no está preparado y el derecho penal en estos casos simplemente se limita a castigar al culpable y pedir que solucione la situación de la víctima mayor por ejemplo o desde un punto de vista social etcétera no se puede pedir al sistema al derecho penal por el mismo es decir sí con otro tipo de relación con otro tipo de sistemas y a veces también era interesante voy a pasar ya por esto era interesante también otras intervenciones del derecho con otra serie de cuestiones desde el punto de vista por ejemplo de las incapacitaciones y todo este tipo desde un punto de vista más civil la importancia de los notarios para tener conciencia de que se pueden dar situaciones de maltrato por ejemplo a la hora de testar todo este tipo de cuestiones que a veces pasan tanto en ámbitos de violencia institucional como también en ámbitos de violencia familiar es una cuestión también bastante relevante la idea de crear por lo menos una figura o de ir trabajando en la idea de crear una figura lo mismo que hay un menor en riesgo de persona mayor en riesgo que tenemos muy pocos elementos algunos elementos del código civil o en el caso del código civil catalán y de las compilaciones aragonesa y tal que pueden servir para esto pero que es muy complicado aquí son los resultados de la investigación cuantitativos que como decía simplemente plantean los dejo aquí porque yo creo que se pueden ver plantean esta serie de tendencias la idea de que la mayoría de las víctimas eran mujeres tanto en los dos casos en violencia contra ascendientes y violencia contra en la pareja y que por ejemplo era interesante en relación con la edad de la víctima que cuando estamos en comparación con la violencia contra los ascendientes es que los que llegaban a los juzgados en caso de violencia contra ascendientes eran las personas más mayores es decir los casos más graves presumiblemente más graves que se colocaban en una situación de mayor vulnerabilidad que eso no pasaba tanto cuando era una violencia en el ámbito de la pareja que digamos los viejos jóvenes o los viejos de mediana edad digamos por utilizar ese término eran también los que acudían a los tribunales pero los datos dicen lo que dicen es decir no vamos a decir cosas que no dicen los datos apenas hablan de qué cantidad de estos temas llegaban a los tribunales y llegan presumiblemente muy pocos es decir hay una gran cifra negra porque un análisis de todos los datos y esto creo que es significativo para ver qué nos decían los datos solo un caso tenía que ver con esa situación explicación tradicional del maltrato familiar hacia las personas mayores es decir era una persona mayor en una situación de dependencia muy grave que se encontraba que era maltratado por los familiares que ejercían el cuidado solo un caso de los cuatrocientos y pico que tenían que ver con los ascendientes tenía que ver con eso el resto eran violencias en el ámbito familiar por otras razones es decir pero yo creo que esta muchas veces las investigaciones abren hilos para otras investigaciones creo que sería interesante hacer una investigación más rigurosa porque esto era sacar unos pocos datos de una investigación muy amplia para ver lo que había allí específicamente diseñada también para analizar esta cuestión de cuántos de estos casos se traen a los tribunales y cuál es la categoría solo para acabar pongo un ejemplo de mi país de adopción que es Portugal que es como un ejemplo de una campaña un par de campañas muy interesantes de la asociación portuguesa de apoyo a la víctima que hicieron sobre maltrato hacia las personas mayores son campañas muy poderosas porque lo que hacían era grabar en la piel para hablar un poco de las consecuencias esas formas de maltrato el abandono la violencia dice la violencia hace daño y el silencio puede hacer todavía más daño todo este tipo de cuestiones también aquí otra también muy interesante que dice procuro nuevos donos procuro busco nuevos dueños se encuentra como si que tiene que ver con las personas mayores que eran abandonadas por sus familiares en los hospitales que eso también está pasando en España como si fuera un perrito perdido creo que son campañas muy provocadoras pero que hacen reflexionar un poco sobre esta cuestión he ido un poquito rápido y ha sido un poco una visión como genérica pero si luego les interesa algún aspecto en concreto podemos podemos hablar me gustaría que quedara por lo menos claro la idea de la complejidad del tema o sea que es un tema muy complejo con muchas aristas muy poroso y que tiene que ver con muchos aspectos desde el punto de vista de su propia naturaleza y también de cómo intervenir cómo dar una respuesta frente a esta situación aplausos